La imagen de viandantes con mascarilla puede que se vea a partir de ahora aún más. Y es que el gobierno que preside Pedro Sánchez está barajando la posibilidad de que el uso de mascarilla sea obligatorio en todos los espacios públicos. La vuelta de la gente a la calle tras la aplicación de la fase 1 de la desescalada ha generado cierta sospecha de posible repunte, por lo que esta medida incluso parece ser vista con buenos ojos por la población. En espacios públicos lo veo muy correcto, que se tenga que utilizar la mascarilla, sin duda alguna. Porque también muchas veces es difícil mantener la distancia, tienes que andar calculando quién tengo aquí, quién tengo allá. Entonces sí, sí lo veo correcto, que se tenga que utilizar en espacios públicos. Hombre, normal, porque viendo lo que está viendo, que la gente está saliendo a la calle en masa, pues normal, por lo menos, prevenir la distancia. Porque yo vengo ahora mismo de aquí y lo más que veo a la gente sin mascarilla y ya está, que la gente como que se lo olvida que pasamos por una pandemia. Y yo lo veo bien, que es obligatorio, ¿no? Según digo, si no papeles anchos, que se lo pongan ahí también. Destacar que el gobierno al principio de la crisis solo recomendaba su uso. Más tarde pasó a obligar el uso de mascarillas en el transporte público y ahora se plantea en la práctica totalidad de los espacios públicos.